Bueno, 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 noticia de última hora. Terelu Campos deja tiritando a María Patiño en Sálvame Le Monti por sus retoques estéticos. Pues sí, otro... parece que la relación... están intentando como que haya mucha complicidad, que sea la una diferente a la otra para crear una especie de química con la que enganchar al espectador, pero yo me vuelvo a reiterar en la crítica en la que coinciden muchos espectadores, de que ahí tenemos a una presentadora real como es Terelu Campos, más allá de lo que pueda opinar, y una presentadora postiza que es María Patiño. Entre ellas no hay color, Terelu Campos vocaliza, sabe mirar a cámara y sabe contar las noticias. Sin embargo, María Patiño está todo el rato interrumpiendo, dando sus opiniones, opiniones que no vienen a cuento y, bueno, pues para soltar el chascarrillo, algo que suele hacer constantemente en Socialité, pero que genera estupefacción al espectador. El caso es que cuando estaban terminando su sección, Jorge Javier Vázquez se disponía a despedirse de ellas, les pedía que se quedaran un poquito más, pero María Patiño confesó que se tenía que ir. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a pinchar. Y claro, Terelu se quedó sorprendida. ¿A pincharte? Sí, a pincharme la cara. Y Terelu Campos le suelta el corte de su vida. Dice, pues te la vas a estropear más. A ver, a ver, a ver. Es la diferencia entre una presentadora y otra. María Patiño quiere hacerse la graciosa, María Patiño quiere impostar su personaje televisivo y Terelu Campos le suelen salir estos chascarrillos un poquito utilizando la ironía, la ironía sosegada. Y yo creo que conecta más con el espectador que María Patiño. Jorge Javier Vázquez, por supuesto, defendió a María Patiño frente a esto, porque, claro, ellos presumen de, bueno, de acudir al quirófano, a hacerse cosas. Y es verdad que María Patiño ha sido uno de los rostros que más ha cambiado desde que la viéramos por primera vez en el año 2000 con Ana Rosa Quintana. Bueno, pues la relación entre estas dos parece que fluye, pero yo la veo bastante descompensada. Yo insisto, no se trata aquí de pedir el despido de nadie, pero creo que como programa de televisión yo tengo que realzar la labor o por lo menos poner en buena crítica la labor de Terelu Campos frente a la de María Patiño, que si creo que si la sustituyen, creo que nos haríamos un favor a todos. Nada más, ¿qué opináis? Dejadlo en comentarios, un me gusta, lo dejo aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por estar ahí.